Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. Primero para decirles de que estoy muy preocupada porque hay cuentas falsas que se están haciendo pasar por mí en Instagram, en TikTok y también en Facebook, imagínense. Así que no soy yo cualquier cosa que les digan, información que les quieran sacar, no den nada porque no soy yo. Si pueden ayudarme, aquí los voy a dejar para que vayan y las denuncien porque se están haciendo pasar por otra persona. Vamos a comenzar entonces después de esto con nuestra querida Charly. ¿Qué pasó con Charly? Pues ¿se acuerdan de una chica que estaba hablando como que mal de la Charly? Esta se llama Zoe, que decía de que por qué la Charly ha crecido tanto si ella también era super TikToker y todo el mundo la quería, pero después que llegó la Charly creció tanto en números y estaba como ofendida por eso. Pues sacaron un audio donde ella decía este tipo de cosas. La cosa se puso peor cuando después de este audio, Dixie y Charly tuitearon, punto Zoe, diles, reina, Zoe, ¿eres tú? Pero no quedó ahí porque también le preguntaron a la Charly si era verdad lo que estaba hablando Zoe. Bueno, en este punto Charly no se quiso meter en problemas. Pero luego Zoe salió a aclarar el tema. No es tan profundo. Es solo que quiero venir aquí y decir mis sentimientos y contarles cómo me siento, pero solo seré atacada por eso también. Cuando el video de mí estar lejos, el comienzo de TikToker, yo llegué a Charly y le agradecí a ella. Le envié varios parágrafos después de un parágrafo, le agradecí a ella y le diciendo que estoy desculpada. Y que no me dieron lo que dije y que estaba justa. Y que le dejé... Entonces, si ella quiere disculparse con Charly es porque todo lo que dijo anteriormente es cierto. O sea, el audio es cierto. Pero Charly no tiene la culpa, como ella misma dijo, que la gente le haya gustado su forma de bailar, su forma de ser, su forma de verse. Y que haya subido tanto. Por cierto, ya va a llegar a los 100 millones de seguidores en TikTok. Pero la Charly tiene otro conflicto, otro problema. Está súper triste porque su hermanita, pues, se mudó. Se mudó de casa y es una chica independiente, la Dixie. Y dijo que estaba como enojada, ¿no? Porque ella se había ido y la había dejado sola. Entonces, la Dixie ni corta ni perezosa sacó unos chat. Donde da a entender de que ella le hablaba a la Charly y la Charly la dejaba en visto. O sea, que todo su amor no era cierto. Ustedes saben, cosas de hermanas. Vamos a continuar con las ex 404. Resulta que Legna está bien a gusto con su a gusto. Que parece hasta que se dan besitos. Pues le preguntaron por él y ella dijo que no pasaba nada. ¿Qué pasó con Agus? Con Agus no pasó nada. Ya lo vi, grabamos tiquis. Otra 404 que está como que también en un conflicto es Brianda. ¿Por qué? Porque resulta que Juan empezó a hablar acerca de su serie, ¿no? Que hizo con los chicos. Y la criticó un poco bastante. Uno más. Solamente uno más. Es que esto no mejora, hermano. Esto no mejora. Spoiler alert. Para los que se engancharon con Academia Glee. Vamos a ver el último episodio, ¿ok? Difícil. Me estás diciendo que tienes un diario. Mira, amigos hombres. Tienes más de 12 años. No tengas un diario. Este hombre ya tiene 20 y tiene un diario. Pues a Brianda no le gustó para nada lo que dijo Juan. Y es por eso que Juan volvió a referirse del tema y también de la serie. ¿Qué opino de lo que dijo Brianda? Se tomaron demasiado personal una crítica. Que la verdad es una crítica que creo yo que es completamente válida. Se lo tomaron ridículamente personal. Y en especial ella. Que la defendí 10 mil veces diciendo que era una buena persona. Que me caía bien, de hecho. Ella al parecer también se lo tomó bastante mal. No son intocables, amigos tiktokers. Lo que hacen a veces también da pena. Como lo que yo hago también da pena. A ver, yo he visto la serie como que dos minutos y ya está. Así que no tengo mucho que decir de ella. Pero ¿ustedes qué tal? ¿Les gustó todos los capítulos? Otra cosa que también siempre le preguntan a Brianda en sus en vivos. Es acerca de Daniel y cómo, cómo están. Que si son novios, que si se dan besos. Besos con Daniel. Ay no. ¿Por qué son así? O sea. No pueden ver a nadie juntos. Así que por favor déjenme preguntarme que si me gusta. Bueno, ella está cansada del tema. Por si acaso ya con esa cara nos dijo dejen de fastidiarme. Mejor dense cuenta que yo estoy haciendo otras cosas. Porque estuvo por Colombia ayudando al Juan de Dios Pantoja con la Kimberly. Porque parece que va a ser una colaboración con él. Aquí un videíto donde están todos reunidos. Y ella por atrás. Más o menos que se distingue, ¿no? Se viene la nueva canción de los Juan de Dios Pantoja. ¿Será una canción navideña? Otra 404 que también habló fue Amaranta. Y dijo que es la última vez que va a hablar de las 404. Que ya dejen de preguntarle por ellas. Esto fue lo que dijo. ¿Por qué no? O sea, ya simplemente fue un proyecto cool. Que ya no se acabó. Y pues ya, o sea, simplemente tener un team es muy cool. Pero al mismo tiempo es muy difícil la convivencia entre varias personas. O sea, es muy difícil como coincidir con todos y así. Y ya simplemente era como... De repente cada uno tenía que hacer sus cosas. Ellas están en otro... Están más lejos. Y pues ya cada uno está haciendo como sus cosas. Entonces pues ya... Ahora sí, por favor, pregunten otras cosas que no tengan que ver con 404. También cansada del tema cansada. Ella está en esa casa que era de las 404. Pero solamente hasta esta semana. Luego ya nadie más va a vivir ahí. Se va a rentar otro departamento. No sabes si sola o con alguien más. Pero ya va a salir de ahí. Vamos con nuestra sección que lo voy a robar. Sí, volvió, volvió. Lo que pasa es que Dome estuvo haciendo un en vivo, ¿no? Donde le decían... Oye, si ya estuviste con Elian, ¿no? En la playita. ¿Por qué no haces una colaboración con él? ¿Para cuándo la colaboración? ¿Qué? ¿Cuándo vas a subir tu video con Elian? Yo no grabe con Elian. Pues la Dome no quiere hacer nada con él. Pero el que sí la hizo fue el Rod Contreras. ¿Se escuchó por ahí que la hizo por lástima? Grabe por lástima. ¿Cómo? ¿Otra vez dijo que fue por lástima? ¿Cuándo vas a subir tu video con Elian? Yo no grabe con Elian. Grabe por lástima. Si no lo escucharon bien, la Dome le vuelve a preguntar por qué hizo la colaboración. ¿Por qué no grabe con Elian? Lástima. Ahí tú se vas a dejar armarme un pedo. Pues la metes. Ya. A lo mejor que sí, ya. Pobre Elian. Después que le había puesto en la descripción un año esperando a grabar contigo, perro. Perro como si fuera su amigo, ¿no? Gracias por todo, hermano. Un gusto haberte conocido. Fueguito y manito. Y el Rod diciendo que solamente lo hizo por lástima. Mira, la verdad es que yo no soy fan de Elian. Sigo pensando lo mismo que pensé en mis videos pasados sobre él. Pero Rod Contreras te viste pésimo diciendo eso. O sea, tu arrogancia en tu máximo nivel. El Elian no es santo de mi devoción, pero tú te viste peor que él. Espero que algún día a ti no te ningunen, querido. Cuídate. Cuídate, chico. ¿Y pues qué es de su vida de Elian? Pues él está muy bien con sus amigos de Piso 5. O sea, con los ex integrantes. Parece que el problema aquí es el Kevlex. Porque si no, sus otros amigos no estuvieran con Elian, ¿no? ¿Y se acuerdan que Elian había dicho que Denno, otro chico de Piso 5, se había peleado con Kevlex, por eso se regresó a su país? Denno habló. No, no existe un grupo en el que, digamos así, nos mandamos a la... Acá uno dijo otro y yo es como que yo diga, sí, yo sé lo que pasó así, neto, ¿no? Yo estoy en otro país y es como que... Sinceramente es como que ya no hemos hablado mucho. Entonces, por eso también, ya pues, no puedo dar mi opinión y decir, él está mintiendo, él no, ¿entiendes? Es algo que entre los dos... Tienen que arreglar. Tienen que arreglar. Pues sí, hubo pelea, pero aunque parece que este chico ya no se quiere meter en más problemas. Kevlex, ¿cómo está tu actitud? Otra de las involucradas que fue Charon, también habló de la relación de Fer y Kevlex. No tengo nada que decir, es bonita, es preciosa, se ve muy linda, muy cuchi. Pero no la conozco, no sé, ¿me entiendes? Bueno, la verdad no dijo nada malo. Es como una respuesta súper polite, o sea, con la que todo el mundo diría. Es para no meterse en problemas nada más. Las redes sociales son tan falsas. Pero bien, Kevlex, sigue cuidando a tu Fer porque es lo único que te está quedando, al parecer. Aquí un video donde se nota que ellos están besando, pero, o sea, chicos, ellos ya se habían besado antes. Pero como ustedes lo pidieron porque me lo mandaron bastante en Instagram, pues aquí está el videíto donde se están dando un beso. Sí, obviamente es un beso. Ricky quiso como que desviar la imagen para que no la vean, pero sí, es un beso. Otro que parece que también está interesado en alguien de ese grupo es Ricky. Ahora que para con ellos, Kevlex hace una pregunta, ¿no? Como, ¿quién te gusta la número uno, la número dos? Y Ricky pone, me gusta la número uno. Y la número uno y la ganadora es Aileen, la peruana peruanaza. Y la gente dice, no, ya olvidó la Audrey, ahora que se quede con Aileen. Vamos con nuestra sección. Volvió también, volvió. Volvió después de desnudarse y mostrar el cuerpo que la cirugía le dio. Nada, le ha quedado súper bien, ¿ah? Sí. Y uno que le estaba criticando, ¿se acuerdan? Ay, no, que le iba a quedar mal. No, no, no. Pues también se destapó no solamente de la ropa, sino también habló acerca de varios temitas. Acá un resumen de todo lo que dijo, pues, ¿no? Primero, pues, le preguntaron acerca de Rod Lipa y Ferlex. Como que, ¿cuál le parece más sincero, no? Más real. Pero, por ejemplo, a mi Rod Lipa, después de yo haber hablado con Dome, o sea, porque yo ya sé que anteriormente había dicho yo varias cosas que no debía haber dicho. Y ahora ya, hoy en día, que yo ya he hablado con Dome, que yo ya he hablado con Rod y todo y que me doy cuenta de las cosas y cómo se quieren. Y que yo sé que tienen una historia desde que iniciaron en la replicación hasta la fecha. Para mí se me hace algo muy real. Y, pues, nada, yo, Ferlex, pues, a pesar de que todos están juntos, ¿no? Y se ven bien y se ve que él también lo está disfrutando. Se ve que Fer lo quiere mucho. Se ve que Kev también como que ahí está también teniendo como que sus sentimientos hacia ella. Sí, porque se acuerdan que había dicho que Rod Lipa no era real, pero ya cambió de opinión, pues. También el problemasa que hubo con el Elian y el Kevlex. Entonces, opino yo que sí, los platos sucios se labren. Como les digo, Kevlex ha cambiado bastante. Y que a una persona que sí ha estado para ti y lo ha dado todo para ti y cosas así, que como que lo dejes, lo hagas quedar mal. ¿Cómo así que cambió? No lo entendimos. ¿Cómo que Kevlex cambió? No sé las razones, pero realmente, o sea, cuando yo lo conocí por primera vez, a mí me cayó increíble. O sea, de verdad, increíble. Hasta la fecha me sigue cayendo increíble porque, pues, yo no he tenido malas experiencias con él, pero mucha gente sí. Puede ser que lo que diga Kuno sea cierto, ya, porque si sus amigos, dejando de lado a Elian, los demás también lo dejaron solo. Lo dice Kuno, que es una persona, pues, externa a todo el problema. Lo único que se me puede ocurrir es que al Kevlex se le subió la fama. Kuno no se quedó ahí porque también siguió hablando acerca de Rod y Dome. ¿Qué opinas de Rod con Teras? Me cae muy bien, me cae muy bien y quiero volver, como a convivir con él. ¿Cómo te cae Dome? Ay, es increíble. O sea, cuando Dome y yo estamos juntos, es otro rollo, de verdad, o sea, es muy, muy cool. Tenemos bastantes, como, anécdotas e historias por las que hemos pasado y muchas que están por pasar. Pero de la que no quiere hablar más es de Jimena Jiménez. Dinos Kuno, Jimena Jiménez, es tu amiga. Ya, déjenme preguntarme sobre esa persona. O sea, no, no es nada mío, no quiero que volviera a tener nada que ver con esa persona, la tengo bloqueada, no me interesa su vida, no quiero saber nada de ella. Va, ya, por favor, déjenme la de mencionar. Parece que le nombraran, no sé, al diablo, ¿no? No, no me hablen más de ella. Lo más bonito que dijo es cómo comenzó su historia de amor con el Santi, señores. A Santi lo conocí en una fiesta y, o sea, yo desde que él llegó a esa fiesta, o sea, es mi tipo de hombre. O sea, a mí me encanta. Entonces, este, me acerqué yo, este, le empecé a sacar plática. De repente nos alejamos él y yo de toda la fiesta, nos fuimos de que a un lugar a platicar. Y nunca pensé que realmente si me fuera a llevar un acuario. Y me llevó un acuario y... Me enamoré. Como que yo, o sea, yo le dije de que, pues, ¿por qué no me había pedido o así? Digo, yo sé que teníamos muy poco tiempo de conocernos, pero... Como que él quería hacer algo muy grande y yo le dije, no necesitas hacer algo muy grande. O sea, simplemente pídemelo y que sepamos nosotros que anda. La verdad es que se ve bien enamorado al Kuno. Espero que le vaya muy bien su relación y ya que por fin sea una relación de años estable. Y que lo apoye bastante porque parece que estaba pasando como que un mal momento. Ya que recordó algo que le había pasado el año pasado en estas fechas. No quiere decir exactamente qué fue, pero da a entender que fue algo muy malo. Pero sí me imagino lo peor. Que espero no sea eso. Mejor sigue disfrutando de tu vida, Kuno. Y olvidando todo eso del pasado. Vamos con nuestra sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Resulta que Darian anda diciendo de que ella es muy celosía. Y soy celosa con ellos. O sea, sí, con todos. Sí, soy celosa. La verdad es que sí. Están rodeados de puro cotizado y vas a decir que eres celosa. Yo soy muy celosa. O sea, y más, o sea, y con Libardo. Sí, sé que habla con alguien. Porque Libardo es un niño muy lindo, muy tierno. Y pues obviamente a mí me sorprendería mucho que empiece a salir con alguien. O sea, obviamente lo apoyaría. ¿Cómo que celosía con Libardo? Si Libardo es el último en tener pareja, no se sabe ni con quién está. Pero también nos cuenta que está muy emocionada porque se acerca su cumpleaños. ¡Voy a cumplir años! ¿Cuántos cumples? 24 años. ¿Cuál será el regalo de Jan? ¿Tal vez un OnlyFans? No, les estaba contando que si yo quisiera hacer algo así, yo no me uniría a un OnlyFans. Yo tendría una productora. Productora Hashlam. De videos para personas grandes. El que entendió, entendió. Él no tiene OnlyFans. Él quiere hacer un negocio mucho más grande. Se pasó. Bueno, pero ese emprendimiento te da dinero. Si no, pregúntenle a mí, a Califa. Luego, el mismo Jan da a entender de que Amaranta y Ralf son pareja al igual que él y Darian. Sí, cuando Ralf traiga a Amaranta, hacemos preguntas incómodas a parejas. O sea, así con indirectos nos vienen a decir de que sí, saben de que están juntos. Y pues sí, Amaranta habló acerca del tema de Ralf. Pero Ralf, yo siempre he dicho que si yo tuviera algo o no, cualquier relación o cosas, no me gustaría hacerlo público porque no sé. Y no estoy diciendo que tenga algo con Ralf y que no lo quiera hacer público, sino que... Bueno, no lo quiere exponer, no quiere decirlo al mundo. Pero yo creo que el que no quiere hablar del tema es Ralf. Lo veo bien reservado a él. Otra persona súper reservada es Diana, ¿no? Como le dijo a Naim, tú quieres decir que nosotros solamente somos amigos. Bueno, la amiga de Naim, Diana, dice por qué no puede ir a España. A ver, no voy a unir a Naim porque Naim no está en el en vivo. Y pues igual él puede hacer un en vivo y pueden ir con él, si quieren. Voy a ir a España, sí, por qué no voy a España y así. Ya les habíamos comentado que no nada más es de mi parte. O sea, yo puedo comprar ahorita un vuelo a España, pero puede que no me dejen entrar, ¿saben? Por todo lo del COVID y eso. Entonces, los aeropuertos ahorita se están cerrando. No sabemos si ahorita yo puedo entrar a España. Necesito un permiso. Bueno, sí, chicos, todavía no dejan entrar y ahorita en España se vino la segunda ola del coronavirus, así que hay que esperar. Mientras Naim espera, agradece a los haters porque su audio de ACU se hizo muy viral. Vale, chicos, vamos a hablar sobre el audio del ACU. He visto un montón de gente diciendo que si en eso iba a consistir mi carrera musical. Pero ni de coña, ni de coña. Muchas gracias a los haters porque ellos han hecho viral este audio. Sabemos que esta música o este audio o esta canción no va a representar tu carrera, pues Naim. Pero también tienes que darte cuenta que muchos, muchos, muchos tiktokers, influencers, youtubers quieren ser cantantes. Y muchos, muchos tienen millones de vistas en sus videos. Pero de ahí no trasciende su música. Así que tienes que buscar tu camino desde ya. ¿Ustedes conocen algún influencer, tiktoker, youtuber que haya empezado como tal? ¿Y que ahora sea un cantante profesional reconocido por todo el mundo? Vamos a terminar esto con los fans confundidos porque Mae andaba con Nicole. Nicole es la ex de Jan. Y también Mae andando con Darian. Había un video súper antiguo donde decía Mae que Darian era novia de Jan. Me cae muy bien tanto Darian como obviamente mi hermano. Pero que siempre va a sentir celos de la niña que está al lado. Pero no celos negativos, ¿saben? Si no, celos, celos pues normal, ¿no? Celos de que es la novia de mi hermano mayor. Esto está muy claro, ¿no? Pero eso no le quita de que ella pueda ser amiga de Nicole porque la conoce desde hace mucho tiempo. Y me dio mucha risa un video que hicieron acerca del perrito que tienen en común Jan con Nicole. ¿Qué es lo más tóxico que te han hecho? Compramos un perrito entre los dos y pues la morra se lo quedó, güey. Desde el chile yo me encariñé con él porque yo lo cuidaba, güey. Estaba en mi casa, güey. Yo le compraba las croquetas y todo el pedo. Regina, devuélveme a mi perro, porfa. Lo extraño. Fue demasiado bueno. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir a denunciar todas esas cuentas que te he puesto al principio del video, por favor. No se olviden que tengo Instagram. Mi Instagram es tefagonzalez. Nada más. Está aquí abajo en la descripción. No hay otro. No tengo Instagram de... Te resumo el chisme. Pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.